Hola Dementes y bienvenidos a un nuevo monstruoso video. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Esta zona es famosa por las misteriosas desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes. Se cree que el Triángulo de las Bermudas es un área de actividad paranormal o alienígena. Un lugar tan enigmático también debe albergar criaturas igual de misteriosas y aterradoras. Me llamo Mr. Misterio y hoy nos sumergiremos en las profundidades para ver algunos monstruos marinos del Triángulo de las Bermudas. 7. Bermuda Blob Un globster es una masa orgánica no identificada que aparece en las orillas de los océanos o de otros cuerpos de agua. Son tan extraños que son considerados monstruos marinos, y muchos permanecen sin explicación. Bermuda Blob es el nombre dado a dos globsters que llegaron a las costas de las Bermudas en 1988 y 1997. El primer Bermuda Blob fue encontrado por Teddy Tucker, un pescador y buscador de tesoros en mayo de 1988. Tucker describió a la criatura como de casi 2.5 metros de largo, muy blanca y fibrosa, con cinco brazos o piernas. En 1995 se analizaron muestras del espécimen y se sugirió que probablemente eran de un tiburón o una ballena. Pero estos animales no tienen cinco patas, y la criatura tenía cinco muñones separados de las aletas. Entonces, ¿qué causa estas protuberancias en forma de patas? El segundo Bermuda Blob se encontró en enero de 1997. El análisis de las muestras en 2004 sugiere que la criatura era una gran masa de tejido adiposo de una ballena. Sin embargo, muchas personas no están convencidas con esa explicación, y creen que las criaturas sin forma son monstruos marinos arrastrados desde las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Número 6. Tiburón audaz. El Triángulo de las Bermudas contiene algunas de las fosas más profundas del mundo. La fosa de Puerto Rico, en el punto sur del triángulo, alcanza profundidades de más de 8.000 metros. No se sabe qué pasa en esas profundas fosas, y aquí pueden vivir animales de todo tipo. Los biólogos marinos han descubierto que las aguas profundas del Triángulo de las Bermudas son el hogar de varios tiburones. Un pequeño tiburón en particular se destaca por sus audaces ataques. Se trata del Toyo cigarro o Isistius brasiliensis. Solo llega a medir entre 10 y 50 centímetros de longitud, pero tiene la audacia de atacar a ballenas, atunes, delfines, focas e incluso a grandes tiburones blancos. Ha llegado a atacar hasta submarinos, causándoles daños y problemas de funcionamiento. La prueba está en las heridas que deja en sus víctimas, un agujero con forma de galleta. Durante el día, el Toyo cigarro habita en profundidades de más de 900 metros, pero por la noche sube 600 metros para cazar. Este tiburón tiene unos aserrados dientes en forma circular que reemplaza regularmente. Además, brilla en la oscuridad y así atrae a sus desprevenidas presas. No es considerado muy peligroso para los humanos, pero a veces ataca a nadadores, buzos o supervivientes de naufragios. Número 5. Gusanos de fuego. Uno de los tantos misterios del Triángulo de las Bermudas fue durante casi cinco siglos un extraño resplandor verde azul que aparecía en sus aguas. Según las crónicas españolas, el primero en verlo fue Cristóbal Colón, navegando hacia las costas del Nuevo Mundo en 1492. Colón y su tripulación notaron las luces misteriosas, similares a la llama vibrante de una vela que danzaban en el fondo del océano. Muchos años después, se descubrió que los causantes de las enigmáticas luces eran unos animales llamados odontosillis enopla, conocidos como gusanos de fuego. Estos gusanos salen a la superficie y emiten un fuerte resplandor tres o cinco días tras la luna llena, una hora después de la puesta del sol. Los científicos piensan que es el modo en que las hembras atraen a los machos, y el brillo es fruto de un gen de lucifrasa nunca antes encontrado en otras criaturas que desprenden luminosidad. Número 4. Pez humano. Un pescador de la isla de Corriacou pescó una criatura que parecía un pez con pies y nariz humana. La isla está lejos de una central nuclear, pero cerca del Triángulo de las Bermudas. ¿Es este pez una nueva especie, una criatura deforme, un alienígena o algo más? El pez fue capturado en el Mar Caribe por el veterano pescador Hope McLaurice, de 74 años. El pescador dijo que la criatura de un metro de largo tenía dos pies con dedos, no tenía aletas y tenía una nariz humana perfecta encima de la boca. Para el pescador, el aspecto de la criatura le sugería que no sabía nadar, sino que caminaba por el fondo del mar. Esto me ha chocado bastante, ya que nunca pensé que existiera una criatura así, y mucho menos en el puerto de estas aguas poco profundas y amigables. Es un descubrimiento misterioso y escalofriante, dijo el hombre en una entrevista. Todos los isleños se aglomeraron para mirar a la extraña criatura, ya que nunca habían visto nada parecido. Algunos se asustaron porque el animal parecía sacado de una película de ciencia ficción o de terror. 3. Monstruo de Muribuay. Los cuerpos extraños de criaturas sin vida que el mar suele arrojar a las playas son tomados muchas veces por monstruos fantásticos debido a su extraño aspecto. A veces no pueden identificarse y hasta se ha llegado a decir que estas monstruosidades habitan en lo profundo del Triángulo de las Bermudas. Está, por ejemplo, la extraña criatura que apareció en una playa de Nueva Zelanda en 2016. Los residentes locales publicaron imágenes de la supuesta criatura marina, que desde entonces fue apodada como el monstruo de Muribuay. Los lugareños decían que jamás habían visto algo parecido, una masa apestosa y cubierta de percebes. La criatura emanaba un olor pútrido y al mirarla de cerca parecía cubierta de gusanos moviéndose. Las posibles explicaciones iban desde los restos de una ballena podrida, un monstruo marino con rastas, una canoa de madera e incluso una cápsula del tiempo alienígena. Sin embargo, muchas fuentes han especulado que la explicación más plausible es que el monstruo de Muribuay no es más que una masa de madera a la deriva desprendida del fondo del mar. ¿Qué podrá ser este enorme y misterioso objeto? Número 2. Peces misteriosos. William Beebe fue una naturalista que exploró las profundidades aguas de las Bermudas. Durante su estudio de las profundidades de las Bermudas, Beebe hizo muchas notas y bocetos detallados de sus descubrimientos. Pero la tecnología de la época no permitía la fotografía submarina en esas profundidades. Muchas de las criaturas que Beebe describió se llamaron peces abisales de Beebe, y solo han sido vistas en sus dibujos, ya que nunca se ha encontrado ningún ejemplar de carne y hueso. Destaca por ejemplo el pez que Beebe llamó Batisfaria intacta, el cual fue observado a una profundidad de 640 metros en 1932. Fue descrito como de 1.8 metros de largo, con una fila de luces azul pálido a lo largo de sus costados. El pez también tenía dos tentáculos ventrales que salían de sus costados y que tenían puntas con luces rojas y azules. Además, sus dientes eran grandes y prominentes. Todos los peces que vio Beebe no están reconocidos por la ciencia, lo que los convierte en críptidos. Número 1. Kraken. El Kraken es una bestia de las misteriosas profundidades. Una criatura muy presente en el folclor y la mitología escandinavos. Algunos creen que puede habitar en las misteriosas aguas del Triángulo de las Bermudas. Es un monstruo marino definitivo, una extraña combinación de pulpo y calamar gigantes. Pero el Kraken crece mucho, mucho más, hasta el punto de que en siglos pasados, supuestamente arrastró barcos bajo las olas, ahogando a sus tripulaciones. La historia de Orvar Odd, un célebre héroe escandinavo cuyas aventuras fueron relatadas en el año 1200, contiene una descripción de una bestia llamada Havgufa, pero que los estudiosos del folclor y la historia escandinavos creen que bien podría haber sido un Kraken. Havgufa era el monstruo más grande del mar. La naturaleza de esta criatura es tragarse a los hombres y a los barcos, e incluso a las ballenas y a todo lo que esté a su alcance. Permanece sumergido durante días, luego asoma la cabeza y las fosas nasales por encima de la superficie y permanece así al menos hasta el cambio de marea. En el siglo XVII, tales historias seguían circulando y de hecho fue entonces cuando se empezó a conocer al monstruo con el nombre de Kraken. En 1752, el obispo Erik Ludvigetse, Pont Pidan, habla del Kraken en su historia natural de Noruega. Una bestia de 2.4 kilómetros de longitud, que si agarra el buque de guerra más grande, lo arrastraría hasta el fondo. Durante algunos meses, el Kraken está continuamente comiendo, y en otros meses siempre evacúa sus excrementos. Durante esta evacuación, la superficie del agua se colorea y aparece bastante espesa y turbia. Esta descripción podría coincidir con la tinta que sueltan los calamares. ¿Tal vez los antiguos marineros tuvieron encuentros con calamares gigantes y los convirtieron en un temible monstruo marino? Existe, por ejemplo, una enigmática especie de calamar gigante de la que poco se sabe debido a la gran profundidad a la que habita. El Architeuthis dux. Este animal solo ha sido grabado 3 veces. Se sabe que su tamaño ronda los 10 metros en el caso de los machos y 14 metros en el de las hembras. Su ojo, el más grande del reino animal, puede medir hasta 30 centímetros de diámetro. Cuéntanos en la sección de comentarios qué criaturas crees que pueden habitar en el misterioso Triángulo de las Bermudas. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementis, te inspiramos en otro terrorífico video. Hasta la próxima. ¡Gracias!